Pero voy a tratar de meterme de lleno en esa temática preguntándole directamente a José Pablo Feinman. José Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Bogarino? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Un gustazo siempre tenerte con nosotros en el programa. Bueno, gracias. Igualmente. La verdad que no digo que me sorprendió, porque te sé un hombre del adjetivo justo, pero al mismo tiempo la verdad es que me generó algo de impresión eso de recurrir directamente a la etiqueta del peronismo y decir, bueno, peronismo con hambre no es peronismo. Y de alguna manera, no sé si querés profundizar un poquito en esto. Bueno, el peronismo surge en la Argentina como un proyecto distributivo. Todas las primeras medidas del coronel Perón, por ejemplo, el Estatuto del Perón, era imponer, poner, lograr una sociedad más justa. De ahí que tomar el nombre de justicialismo. Entonces, yo me pregunto. Una sociedad que, un gobierno que no pone sus principales objetivos en la justicia social, en paliar el hambre del pueblo, en enfrentarse a los poderosos, como lo hizo desde su origen el peronismo, que llegó a crear nada menos que el IAPI, Instituto Argentino del Intercambio. Y, bueno, con eso se encargaba el gobierno de comercializar, de exportar, de importar las materias primas que posibilitaban el desarrollo del país. Entonces, todo lo que sigue en la nota es un análisis del posibilismo en política y una crítica del posibilismo, porque lo que yo veo es que el gobierno de Alberto Fernández, a quien quiero mucho y conozco desde hace muchos años, pero que mi honestidad intelectual y con él también, me lleva a decir que no se está logrando una ecualización en el reparto de los recursos que tiene la sociedad. No puede ser que bajo un gobierno peronista se esté por llegar al 50% de pobreza. Esto es inadmisible. José Pablo... Sí, decime. A ver, para que el análisis sea transparente, uno debiera tener en cuenta que hubo, hay todavía una pandemia en la Argentina, que el impacto ha sido enorme, que en términos de lo que se heredó en materia sanitaria, en materia social, era realmente dramático. Esto también hay que marcarlo. Digo, el gobierno no profundizó eso, pero tampoco pudo revertirlo. Esto es lo que vos estás señalando. Estoy señalando que no pudo revertirlo y que debió revertirlo. Yo también sé perfectamente que estamos en pandemia, que Macri dejó una herencia desquiciada, un país en la ruina, y que levantar todo eso con todos los factores de poder real en contra, como tiene el gobierno de los Hernández, es muy difícil. Pero las cosas que son difíciles, igual hay que hacerlas. Y cuando se trata de la alimentación de la sociedad argentina, de los más bajos, de los olvidados, los humillados y los ofendidos, eso hay que hacerlo urgentemente. Recuerden que Alberto inmediatamente formó una comisión del hambre, antes de asumir, creo, algo así. Y eso me pareció muy bien, como me pareció muy bien su discurso contra los sótanos de la democracia, contra las irregularidades de la justicia, en fin, contra los especuladores, las mafias que le impiden al pueblo tener su lógico, necesario y justo reconocimiento al trabajo. Esto no avanzó como tendría que haber avanzado. Y la prueba total, para mí, que fue muy dolorosa, fue el episodio de Vicentín, donde Alberto hace una de las maniobras perfectas que definen a su gobierno. Primero va al frente, incluso habla de intervenir Vicentín directamente desde el poder del Estado, expropiar, dice esta palabra, peligrosa para el gusto de la derecha argentina, porque tiene un tufo leninista, un aroma leninista, que aterroriza a los todopoderosos. José Pablo, vos ves en esa especie de amague que hizo el gobierno con el caso Vicentín, una especie de metáfora con lo que pasó con el resto de las promesas de campaña, con la cuestión de la pobreza, con, al mismo tiempo, lo que marcabas con los sótanos de la democracia, claramente vinculado a la mesa judicial M, a la mesa judicial del expresidente Macri. Digo, ¿pasó eso? ¿Y tenés expectativas de que eso cambie? Y cada vez menos, cada vez menos. Espero que les vaya bien en las elecciones de gobierno de noviembre, porque yo quiero este gobierno, porque te digo de todo corazón, a la derecha de este gobierno está el fascismo. No tengo la menor duda. O sea que hay que sostener a este gobierno, pero hay que exigirle también, porque cuando uno sale a representar un sueño popular, una ambición popular, una esperanza popular, tiene que darle satisfacción. De alguna manera tiene que satisfacer las esperanzas que despertó. Y Alberto despertó todas esas esperanzas y las dijo. Habló, como vos dijiste, de los sótanos de la democracia, de la justicia, en fin, mafiosa, que avala cualquier cosa y avala, sobre todo, lo que el poder macrista necesita que avale. Bueno, esa justicia se intentó algo, se dijo algo, pero no se avanzó. Estamos, como dice la famosa frase, como cuando llegamos de España. Y eso le costó la elección, que para mí la elección es un voto de repudio a la política social, social, sobre todo, que proviene de las decisiones económicas, que el pueblo peronista le ha aplicado a este gobierno, diciéndole la frase del título de mi nota, con hambre no hay peronismo. José Pablo, por último, la verdad que te agradezco muchísimo esta entrevista. No quiero dejar de preguntarte qué análisis haces. A ver, por un lado está la oposición política, muy dura muchas veces. Es durísima. Y creo yo, en algún punto, hasta muy irresponsable, muy alejada de lo que es la verdadera necesidad de la gente, no dispuesta a debatir los verdaderos temas, sino siempre con una agenda que se va por los costados y que lo único que busca, creo, es generar algún tipo de golpe de efecto. Pero al mismo tiempo... De golpe destituyente, diría yo, claramente. Están tratando de tirar a este gobierno todo lo que hacen, todo lo que le han dicho no a cualquier proyecto que el gobierno llevara a las cámaras fue negado por la oposición, que es agresiva, insultante y hasta peligrosa. Pero vos estás marcando que depende más del gobierno los próximos movimientos que de la oposición. La oposición está lejana, digamos, a la toma de decisiones. Así es. De la oposición no podemos esperar nada. Del gobierno debemos esperar. La oposición no nos prometió lo que nos prometió a este gobierno. Y el pueblo lo sabe y el pueblo votó y el pueblo se quedó en su casa. Sí. Se quedó en su casa en lugar de ir a votar. La gente, el pueblo argentino, los votantes peronistas han dicho ¿para qué voy a ir a votar si todo esto sigue igual? Y hay una sensación dolorosa, dolorosa en el pueblo que en este país las cosas son siempre iguales y se arreglan en las altas esferas. Todo el mundo sabe que a Macri no lo van a tocar porque está protegido por los poderes nacionales e internacionales. Y hay una cosa que es ya horrible y que es la prisión de Milagro Sala. Esa, cada día que Milagro Sala pasa detenida es una derrota para el proyecto del Frente de Todos. Así que eso a mí me ha puesto de muy mal humor y pese a que lo quiero, Alberto, lo respeto, escribí una nota dura porque hay que expresar lo que uno siente y si tiene que ser duro, tiene que ser duro. Va a servir más esto que quedarse callado, que acudir al posibilismo, que justificar todo lo que haga el gobierno aunque uno sepa que no es suficiente, que es insuficiente y que no alcanza. Bueno, justamente eso te iba a preguntar. ¿Es suficiente o son suficientes las medidas que tomó el gobierno una vez registrado el resultado de las primarias? ¿Te parece que con los cambios de gabinete, con lo que se anunció hasta ahora, alcanza? No, no alcanzo y por un error de base que esas medidas se tuvieron que haber tomado antes de las elecciones. La gente no es tonta, se da cuenta que si se tomaron al perder las elecciones es justamente para remontar esa pérdida en noviembre. ah, ahora se ocupan de nosotros, ahora se acuerdan de nosotros, tendría que haber sido antes y ahí sí hubieran logrado más votos. José Pablo, te agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros. Bueno, un gran abrazo querido y suerte para todos nosotros. Bueno, muy bien, suerte para todos. Gracias, José Pablo. Un abrazo grande, definiciones importantes de carácter social del filósofo José Pablo Feimán. Me voy, señor director.